El rescate de estados y municipios debe condicionarse a encarcelar a quienes roban y desperdicen los recursos porque el problema es muy delicado al exceder gastos con gran despilfarro y corrupción en la mayoría de casos. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Económicos del sector privado, la podredumbre y el gran despilfarro es lo que caracteriza a los municipios que hoy viven una situación delicada por su endeudamiento. En el documento se considera que el rescate se concretaría solo a cambio de compromisos muy serios y de que desaparezca la impunidad y se estima que deben ir a la cárcel quienes roban y desperdicien los recursos. Se precisa que uno de los serios problemas es que hipotecan su futuro porque garantizan su deuda con participaciones que recibirían en el futuro, o algunos, en el caso de los estados, con la tenencia que en muchos casos desaparece absurdamente. El texto puntualiza que uno de los grandes retos que enfrentan esos gobiernos estatales y municipales es elevar sus recursos propios, lo que debe provenir en gran parte del corvo del impuesto perdial. Sin embargo, se cobra teóricamente. En ese sentido, el CESP sostiene que las alcaldías lo hacen en forma incorrecta, por lo que propone que ese ingreso lo recaude el gobierno estatal y posteriormente lo distribuya a los ayuntamientos para evitar conflictos de interés. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.